Tengo un bloque sólido que está muy sediento. Aunque usemos una botella más grande, igualmente absorberá todo. ¿Qué es este mágico bloque sediento? Es un bloque de carbonato de magnesio, mejor conocido como tiza de gimnasio. Es la tiza que se ponen los gimnastas o alpinistas en sus manos. Y hacen eso porque el carbonato de magnesio es muy poroso. Tiene mil millones de micro y nanoporos que se llenarán de agua. ¡Miren! Ni siquiera llegó a absorber todo el líquido aún. Podríamos echarle mucha más agua. Además de agua, puede absorber aceite. Si vierto esta botella de ferrofluido sobre él, lo absorberá por completo. Si rompemos el que tiene ferrofluido, podemos ver que todo el líquido llenó los huecos de los poros. Pero el líquido quedó atrapado allí. Aunque le acerque a un imán fuerte de neodimio, el ferrofluido que está en la tiza no se saldrá. Pero ahora la tiza se volvió magnética y el imán se pega a ella. Es decir, creamos tiza magnética. La fuerza que mantiene al líquido en los poros es mayor que la fuerza del imán que intenta sacarlo. Una vez que el líquido entra, es difícil sacarlo, pero no imposible. Se puede crear una fuerza motriz para sacarle el agua calentándolo. Y se convertirá en vapor que saldrá a la fuerza de la tiza. Pero en lugar de calor, podemos usar un líquido que se evapore fácilmente a temperatura ambiente, como el alcohol. Con el alcohol puro se puede crear algo llamado tiza líquida. Lo que hice fue poner 91% de alcohol isopropílico, luego lo mezclé con la tiza y creé esta pasta. Miren, me pongo un poco de pasta en la mano. Las froto un poco así. Y desapareció. Pero vean qué pasa cuando me soplo las manos. Se volvieron completamente blancas. Ahora es una tiza seca que se puede usar para absorber la humedad. Esto sucede porque el alcohol que fue absorbido por los poros, de repente se evapora y queda una tiza seca. Que luego puede usarse para absorber la humedad de las manos. Ya sabemos que la tiza está sedienta, pero veamos si podemos hacerla más sedienta succionando el aire de su interior. El aire no intentará escapar mientras el líquido ingrese. La pondré en mi cámara de vacío, le succionaré el aire y luego rápidamente le echaré un poco de agua para ver si cambia algo. Primero que todo, así se ve sin vacío. Ok, ya han pasado unos 5 minutos. Veamos cómo se ve afuera del agua. Todavía se siente bastante seca, aunque la sumergí en agua y le salen burbujas. Ahora pongamos el nuevo bloque. Lo siguiente es succionar el aire. Lo voy a dejar caer y apenas entre, abriré la cámara de vacío. Tres, dos, uno. Burbujea con normalidad. En realidad, no veo que salga ninguna burbuja de él. No hay ni una burbuja. En un instante, quedó completamente lleno de agua. Vean la diferencia entre los dos. Este es el que aspiramos. Verán que está visiblemente húmedo y brilloso. Quedó totalmente saturado. Mientras que el que dejamos reposar 5 minutos, sigue muy seco. Es similar a cuando preparamos encurtidos. Ponemos los pepinos en vinagre y luego aspiramos el aire para que burbujee fuera del pepino. Cuando vuelve a entrar aire, el vinagre es absorbido instantáneamente por el pepino. Gracias por ver otro episodio de The Action Lab. Espero que hayan aprendido algo. Si aún no están suscriptos a mi canal, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.